¿Quién remató la refinería de nuestro país en República Dominicana? Como venezolano, tengo mi legítimo derecho de exigir que me den una explicación de quién remató la refinería de nuestro país en República Dominicana. ¿Cómo fue ese negocio? ¿Cuáles fueron los términos? Porque estos bandoleros de Venezuela, la refinería que no rematan o que no regalan, como le regalaron la de Cienfuegos a los hermanos Castro, la queman como incendiaron y destruyeron la refinería de Amuay y como han liquidado otros tantos activos. Para eso es el diálogo de México, para entretenernos y seguir rematando los bienes de la República y ver cómo les devuelven el oro para también raspar la olla. Tenemos que estar pendientes de los activos que van a ser necesarios para el futuro de Venezuela. ¡Gracias!